Hola, soy Sara Pérez. ¿Te cansas nadando? ¡Utiliza bien los pies! La clave de utilizar bien los pies es que consigues avanzar mucho más cansándote un poquito menos. Básicamente el problema que tiene la gente con los pies es que los llevan muy tensos. Se les hunden las piernas, por otro lado se cansan más y se van lastrando. El segundo problema es que hay gente que dobla muchísimo las rodillas. El movimiento son como pequeños latigazos que salen desde la cadera. La rodilla se dobla pero muy, muy poquito. O sea, es un latigazo que va todo continuo desde la cadera hasta la punta de los pies. Tiene que llevarlo cerquita de la superficie sin que el pie salga completamente fuera del agua. Lo que tiene que hacer es movilizar todo el agua posible por dentro. Con un pulvo ahí en la mano para que nos ayude a que no se nos caiga el brazo hemos hecho patadas de lado, moviendo los pies de manera lateral. Eso viene muy bien porque cuando te estás respirando el cuerpo tiende a rotarse un poquito. Entonces, no solo estás dando patadas hacia abajo sino que también un poquito hacia el lado. Vas con la tabla, con los brazos completamente apoyados, vas cómodo, con la cabeza fuera del agua y puedes mover los pies de manera más rápida. Los pies hay que trabajarlos a diario. O sea, cada vez que vayas a nadar, aunque sea una pequeña parte de hacer pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!